Saúl Méndez, él participó en las pasadas elecciones a la presidencia de la República de Panamá. Saúl, su punto de vista sobre independiente versus partidos políticos. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la oportunidad, Honorio, al equipo que contigo labora, a Zulfi y a Corina, que están compartiendo tribuna. Obviamente, yo creo que el análisis tiene que ser integral y no puede ser parcializado. Si hay un alto cuestionamiento a figuras políticas, a los partidos tradicionales, es porque justamente su conducta sí lo ha demostrado. Y obviamente, tratar de esconder esa realidad simplemente trata de desunicar el debate político como corresponde. Nosotros entendemos que tanto el código electoral anterior como el actual está hecho a la medida de los partidos políticos tradicionales. Y en esta última legislación, lo que se ha hecho es entorpecer todavía aún más la posibilidad de democratizar la democracia, o la maltrecha democracia panameña. Los requisitos que se han puesto a los posibles candidatos de libre postulación, que es como los trata el código electoral, naturalmente hace más excluyente la participación. Incluso, por esta normativa, se obliga a presentar candidatura en los próximos dos meses y ya empezó a correr a partir del primero de junio toda persona que aspira a postularse, cuando los partidos políticos, en especial los tradicionales, lo harán conforme a sus primarias y demás que tengan reglamentado. La forma de financiamiento sigue siendo una forma de financiamiento totalmente desequilibrada en torno a los recursos para competir en igualdad de condiciones. No hay una reglamentación que dé acceso a las tribunas públicas o medios de comunicación público de igualdad de condiciones. Y todo esto es parte de lo que nosotros entendemos de la descomposición de las estructuras de poder del Estado, producto de esa mala práctica que se ha tenido. Nosotros tenemos 32 años después de la invasión, supuestamente en una democracia que no representa los intereses de la mayoría del pueblo panameño. Ahí están las cifras que hablan por sí solas de desempleo, la cifra de marginación, pobreza, las condiciones en que se encuentran la salud, la educación pública, el transporte público. En fin, las cosas que le son afines a la población y que requiere para la reproducción de la vida digna. Resulta ser que en 32 años no se resuelven estos problemas ni pareciese que hay la más mínima intención de que así ocurra. Y prueba de ello, pues, los propios 32 años. Entonces, el cuestionamiento no es un cuestionamiento abstracto, es un cuestionamiento real en función de las prácticas, incluso corruptas, que se han desarrollado a lo largo de estos 32 años con personajes que, como todos sabemos, quedan en plena impunidad. Porque la descomposición es de tal magnitud que no funcionan los órganos del Estado, incluyendo la justicia. Y quien plata tiene, pues, obviamente puede comprar la justicia, amañar los fallos, meter los recursos que corresponden, en fin. Toda es una dilatoria, pero mientras todo esto ocurre, hay quienes se benefician del ejercicio del poder del Estado. Se beneficia a la clase dominante, es decir, la oligarquía criolla, que ha amasado una tremenda fortuna en medio de esto, en medio de la desgracia del pueblo panameño. Y se benefician actores que son empleados de la oligarquía, que roban a costilla del pueblo, que se inquistan en la estructura de poder del Estado, que maniobran con recursos del Estado, con el clientelismo y demás, y se hacen millonarios sin poder justificar esos recursos. Entonces, la realidad indica que estamos frente a un grave problema y que los cauces cada vez más están cerrados para que haya una verdadera democracia participativa e incluso el cambio de modelo que es necesario, como lo hemos analizado ya hace algún tiempo, de la necesidad de fundar al Estado nuevamente a través de una constituyente urinaria autoconvocada que conozca los poderes actuales para que pueda finalmente crear nueva institucionalidad, nueva regla del juego y apuntar a la participación del pueblo en la toma de decisiones, fiscalización y revocatoria de quienes elijan. Así que aquí hay mucho tema por discutir, mucho por analizar, y es mi primera intervención. Reitero mi respeto a todos. El caso de la pandemia versus la danza de los millones, porque considero que ha sido uno de los gobiernos con más millones de dólares y una deuda internacional la más grande de la historia. ¿Qué diría usted? Bueno, primero los problemas estructurales del sistema capitalista estaban ya anunciados sobre una crisis que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, entre otras entidades, la habían planteado, se desarrollaría en el año 2020, muy parecida a la del 2008. Son los ciclos de crisis capitalista que se realizan cada vez con más corto tiempo y naturalmente que la pandemia vino a, digamos, a poner la cereza del pastel de la destrucción que hay en el mundo, tanto del medio ambiente como de los hombres. Y en ese sentido, este problema pandémico agudizó ya el problema estructural que tenemos en el mundo y particularmente en Panamá. Pero hay que medir las políticas públicas. Así es, perdimos a Saúl Méndez en plataformas. Perdón. Decía que hay que medir las políticas públicas en función de qué intereses representan. Los intereses que representan las políticas públicas implementadas siguen siendo los intereses de una casta dominante desde el punto de vista económico. Y la llamada democracia de la que tanto se nos habla está en beneficio de los intereses de unos cuantos en detrimento de la mayoría de la población panameña. Nosotros, sin duda, las políticas realizadas por el gobierno en materia laboral, por ejemplo, que tienen que ver con toda una serie de restricciones, partiendo con el decreto 81 que envió a la gente a su casa sin salario y sin cómo enfrentar el problema, naturalmente se puede medir que fue en función de defender los intereses del gran capital fundamentalmente que no ha puesto nada en medio de esta pandemia. Pero también podemos analizar la forma en que se entregaron más de 2 mil millones de dólares a la banca que no lo necesitaba y que en medio de los balances financieros del año 2020 publicados en el año 21 hablaba de una exorbitante ganancia en medio de esa situación tan complicada y nunca se reguló la posibilidad de que se expropiaran a las personas de sus bienes materiales comprometidos con créditos dado que no se querían tocar los intereses del gran capital. Si algo se mostró que es sagrado para quienes componen la política pública y la ejercen desde el ejecutivo legislativo y judicial es que los intereses de los ricos son intocables en Panamá mientras que los intereses de la gran mayoría son tirados a la basura marginados y simplemente desconocidos por un lado. Por otro lado habría que analizar cómo sectores de la venta de insumos y medicamentos para combatir la salud empezaron a especular con los precios aumentándolos de forma exorbitante en medio de la pandemia y adicionalmente a ello los sectores que han logrado acumular como son los sectores de suministro de alimentos las grandes cadenas de supermercados que la respuesta al sacrificio de esos trabajadores en medio de la pandemia es despedirlo como se ha empezado a hacer y que se ha denunciado ampliamente en medio de esta situación. Entonces la democracia tiene que ser no una retórica vacía la democracia tiene que ser en efecto la solución de los problemas más apremiantes de los seres humanos si las políticas públicas en Panamá de los últimos 32 años hubiesen tenido en el centro a los seres humanos y sus necesidades naturalmente no tendríamos las condiciones materiales que estamos viviendo en Panamá y que obviamente no son productos de la pandemia sino que es esta marginación en la que se encuentra la mayoría del pueblo panameño es de carácter histórica y las élites que controlan el poder del Estado desde 1903 hasta aquí han mostrado claramente que ellos administran el Estado para beneficiarse para enriquecerse para robar la cosa pública y hacerse obviamente del poder económico político social ideológico cultural y demás que es lo que hay que romper creando espacios realmente democráticos donde la democracia sea participativa donde el pueblo sea actor fundamental de los cambios las transformaciones y no de es decir propaganda barata que cada cinco años es lo que no se tiran por medio de comunicación para engañar a la población y que viva la frustración que vive cada quinquenio esto no es nuevo esto es real obviamente la prueba está en la práctica de cómo se ejercen el gobierno fíjate hay cosas que se han planteado incluso desde el legislativo en algún momento a efecto de resolver problemas y no se aprueban por parte del ejecutivo y al final esto lo que indica es que las políticas públicas no están encaminadas a resolver los problemas la mayoría sino para los intereses particulares de quienes obtentan el poder económico y quienes están ostentando el poder político ya sea en el ejecutivo legislativo o judicial así que yo creo que este es un tema en el que la democracia de la que estamos hablando son dos democracias distintas no es un sueño de fantasías como el que se ha estado vendiendo en los últimos 32 años sino una situación real en la que la mayoría del pueblo panameño no ve materializadas sus condiciones de vida de trabajo y obviamente eso no puede seguir continuando este país tiene la riqueza que tiene producto del trabajo colectivo que realiza más de 2 millones de personas que salen a trabajar todos los días y no de una pequeña élite económica y quienes le sirven a sus intereses de los poderes formales del estado Saúl Mendes clientelismo político versus cómo hacer política honorio el fraude del 24 ya está cantado los magistrados y los que componen la comisión de reforma electoral junto a la aprobación en la asamblea han hecho un código cada vez peor debemos decir también que han cambiado las reglas del juego incluso para los partidos de formación que le quieren aplicar retroactivamente y la constitución dice qué leyes pueden ser aplicadas retroactivamente debo decirte que las dificultades en la candidatura de libre postulación son cada vez más imposibles adicionalmente a ello es importante decir que toca más plata a los partidos políticos tradicionales del subsidio electoral la desigualdad se mantiene el autoritarismo del tribunal electoral la menos credibilidad que hay el fraude de las elecciones pasadas que denunció el frente amplio por la democracia incluso presentó ante las instituciones corroídas de la fiscalía electoral y el tribunal electoral para procesos nunca se tramitó en realidad como disponen las leyes y lo que hay detrás de todo esto es mantener la situación como está entonces propuestas naturalmente la gente va a escuchar cliché publicitario que más plata tiene más medios paga televisivos radiales etcétera nada de eso apunta a la solución de raíz del problema que tenemos los panameños que debemos hacer como hemos mencionado con anterioridad una de las cosas fundamentales de la democracia participativa es organizarlo organizar al pueblo en los distintos sectores sociales del país o concientizar al pueblo y con la fuerza del pueblo organizado buscar una constituyente originaria autoconvocada que barra la podredumbre y abra los verdaderos causes de una democracia real participativa que atiendan las necesidades fundamentales de la población y que naturalmente puedan rumbar al país por otro destino y en ese sentido no dejarse engañar no dejarse manipular no permitir el clientelismo que son parte de las maniobras politiqueras del sistema corroído es la tarea que el pueblo debe desarrollar y para ello pues sin duda nosotros confiamos plenamente en nuestro pueblo que más temprano que tarde ha de dar los cambios que requiere la nación hemos presentado despierta panamá de la población y